Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos en un pasaje de la historia del tenis mexicano con dos hermanos que son la mañana y la noche ¿Por qué? Por la diferencia de edades, ¿qué edad tienes? 22 O sea, fuiste ahí un voladito a tu jefe Y luego tú, que pases de edad, adelántense más porque quiero que los vean más Acabas de lograr algo histórico, ¿qué superas a Santiago González? ¿Qué edad tienes tú? 42 42, entonces Santiago González tendrá que venir a los 42 años a ganar el Nacional porque ya le dejaste un récord Entonces tienes el récord de la era abierta del tenis de un jugador que gana Posiblemente el gato va a reclamar Seguro El gato va a reclamar, pero ¿y quién te lo quita? No, pues nadie Armando Trigo te debe de ver que te quiere, porque Armando Trigo te quiere Debe de hacerte una ceremonia maya en tu nombre Porque, este, yo me dijeron pero es verdad, o sea, hay que darle al César lo que es del César Trigo, tú que llorabas por Santiago González ya no tienes que llorar por Santiago, tienes a Magarrán Campeón de México Te va a engaranar tus torneos Y este chavo que es el hermano menor en 2012, ¿fuiste el primer abierto a juvenil? 2012 Fue el que mejor lo hizo, pero, y tiene un potencial enorme para jugar tenis O sea, yo creo que en el bosque, es que hay billete, deben de hacer una polla Yo acabo de juntar un millón de pesos para darle al entrenador que meta a un top 5 del mundo del año entrante Al entrenador un millón, entonces este chavo vale mucho más Este chavo es un talento que está estudiando, que está trabajando el cerebro Y que tiene cualidades naturales, desde que lo vi jugar, excepcionales, ¿no? Y eso lo demuestra el hermano Si el hermano gana los 42 ¿Dos? Dos años El campeonato nacional Dos años mayor que Santiago González Porque cuando lo vi, yo vi que hizo una smash increíble Entonces dije, oye, tú tienes el talento de González Y que me hagan desmentir, tú le debiste haber ganado una vez a González Así salió la... Y le ganaste, ¿no? Muchísimo Pero le ganaste una vez a González Entonces se le dijo en ese momento que la regó Porque tiene las mismas cualidades También este tiene el mismo talento Nada más que Santiago fue perseverante Bueno, ya hablé mucho porque vine corriendo hasta ahí así para relajarme Este, cuéntales la historia a la gente que te conozca Tú veniste a México, jugaste en el Deportivo Chapultepec Cuenta esa parte, cuenta lo que ha pasado contigo Bueno, la verdad es que a los 11 años me fui a Estados Unidos Me fui 4 años a buscar un poquito de una vida mejor Este, a los 15 decidimos, este, dedicarnos a ser profesionales Me vine a México con Lalo, mi hermano Y bueno, la verdad es que me desaparecí un año y medio de todo el radar de torneos Este, el primer torneo que jugué fue el de Chapultepec en el 2016 creo que fue 12 Y pues bueno, la verdad es que... Ah no, espérate ¿En qué versión del Abierto Juvenil? En el 2016 Ah, 2016, entonces fue en la cuarta edición Correcto Sí, pero la verdad es que de ahí, este, fui creciendo con lo de los ITF Solamente jugué un año gracias a los socios del Raqueta Bosque La verdad es que siempre se los he agradecido Pues sí, se los agradeciendo porque sin jugar, este, te estás llevando Que hay uno de los campeones de México Bueno, me metí top 110 del mundo en un año con el apoyo de ellos Y luego de ahí, este, llegó COVID, todo se complicó un poquito Me fui a Estados Unidos, la verdad es que no fue nada fácil meterme a college Tuve que pasar por varios pasos del NCAA para cumplir Porque pues nunca planeé ir a college Y bueno, aquí andamos ya a un semestre de graduarnos Y bueno, la verdad es que, pues esperamos para poder jugar pro El siguiente año empezar mi carrera Y ojalá se pueda hacer un buen volver Sí puedes, eh, la valle Tienes a otro, de hecho Gallardo lo debió haber mandado a llamar El, el tema Bueno, y tú estás, eres, eres, te has convertido de golpe y porrazo En la flor más bonita del jardín de trigo O sea, trigo Pues oye, para que vean que el circuito de veteranos, seniors de México El trigo ya, y se fue En lugar de venirte a hacerte una bola y darte las gracias De hacerte una ofrenda floral y todo Porque le das día a sus torneos Pues trigo se fue y perdió este momento histórico De decir que tiene al mejor doblista de México Con 42 años Y que él se quejaba de Santiago González Pues ya tienes otro Tienes alguien que tiene un récord Digo, Santiago es 12 del mundo Digo, está bien, entonces imagínate Que él tenga un récord superior a Santiago González En cuestiones de edad No, bueno, como tú lo mencionas La verdad es que es circunstancial Disfruto lo que hago Disfruto el tenis, la cancha Y bueno, yo me presento donde el cuerpo me permita Y el evento se presente, ¿no? No, pero si juegas bien, digo La verdad es que Los rivales que tuvieron, ¿no? Le ganaron a Manuel Sánchez Y a este, entonces, digo No estás hablando de, o sea Juegan bien dobles Sí Entonces, yo vi que tu hermano Fue muy, muy Usó la potencia Tú usaste el toque Y ganaron Y eso nadie se los quita Este documento Este video es histórico Es parte de la historia del tenis de México Dos hermanos Primero que ganan un nacional Uno joven y uno mediano Porque ya le vamos a quitar edad Te pongo 32 años Te pongo como de 32 años Y luego Este, bueno Pues el circuito de veteranos En honor Debería tener El año entrante Tigo, debería ponerle El circuito Magalán Seniors de México Porque se lo ganó Y bueno Para que no digas tú Me despido Porque me puso una regañada Yo iba en mi mundo Y ves que no saludas Y por dentro Dijo este maleducado Si es un Lépero Que no sabe saludar Y entonces No, yo no es mi mundo O sea A veces soy distraído Y bueno A ti Mi respeto Mi admiración No es fácil A los 42 años Venir y ganar un torneo Que te tocaron Buenos jugadores Este Y bueno Jorge Berman Jorge Berman Pues también A tu circuito Tienen que cacarear Armando Trigo Ya tienes Ahora si puedes ratificar Ya tienes cartel Para tus torneos Con el señor Entonces Que más quieren Esa es la magia Que pasa Y fíjense A ver Que era más difícil Que un Que se use Todo el esquema Mexicano Y sacar Un top 5 Con un premio Al entrenador De un millón De pesos O que un veterano De 42 años Vengan a laera nacional Pues está tan difícil Las dos Está muy difícil Y lo ganaste Pues ya se suena Entonces ahora Que los entrenadores De México Hagan la parte Porque hay talento Como él Créanme Él tiene talento Habrá otros Que tengan talento Que Dios los bendiga Gracias Por darme la oportunidad De hacer Una entrevista histórica Que esto va a ser historia Un saludo a tu padre Fue buena gente Creo que ya Vendió todas sus Sus cosas En Zacatecas La inseguridad Pero Lo aterraron La maña Y ahorita vive Está volviendo A trabajar En Estados Unidos Y bueno Y bueno Le mandamos un saludo Es un buen amigo Yo me llevé Siempre bien con él Y este Y bueno Pues mira que regalito Te da De fin de año Corte Gracias